Hoy en día se escuchan los Millennials o Generación X, pero ¿qué son estas generaciones? ¿Qué significan y sobre todo, tú a qué generación perteneces? Lo que debes saber es que hay generaciones que marcaron la historia. La descripción real es a partir de los Baby Boomers, nacidos del año 1946 al 1964. Aun cuando anteriormente hubo una que la llamaron la Generación Silenciosa, pero es en los Baby Boomers donde empezó la investigación. Ellos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, de ahí su término. Se les caracteriza por ser personas optimistas, de familias tradicionales, en un mundo donde las reglas, el orden y los valores son lo primordial. Puedes identificarlos en su mayoría por su comportamiento formal. Cabe destacar que fue en esta generación donde el rol de la mujer cambió, al ser considerada en el ámbito laboral y en la sociedad. Hubo modificaciones que cambió el rumbo de la industria. Y fue a finales de esta época donde la música también tuvo su revolución y el rock llegó para quedarse. Los Beatles transformaron la historia y dieron ese empuje que se reveló en la siguiente generación. La generación X, del año 1964 al 1980. Ellos están muy insertos en el mundo laboral actualmente, rompieron los paradigmas. Se dice que fue aquí donde empezó la rebelión social, musical, laboral y donde surgió el término hippie. Se caracterizaban porque elegían aquello que fuese de su agrado y no aquello que se les imponía, desde su forma de vestir hasta que estudiar y donde trabajar. Personajes como Michael Jackson. Películas como Karate Kid, Regresando al futuro o caricaturas como La Pantera Rosa pueden ayudarte a recordar con claridad finales de esta época. Con imágenes de Gamaliel Alarcón, reporto para las noticias, Lidia Rojas.